Estamos por aprobar una ley de confianza ciudadana, así se llama la ley, para quitar infectores en establecimientos comerciales y que bajo protesta de decir verdad el dueño de un establecimiento comercial, de una empresa, haga una manifestación y no van a haber inspectores. Que exprese el dueño de una empresa, de un restaurante, de un comercio que está al corriente, que está al día, que sabe cuáles son sus obligaciones, que deben de tener salidas de emergencia en su caso, que deben de tener extinguidores, que cumplen con toda la normatividad. Y esa manifestación se realiza y sólo va a haber una fiscalización por sorteo periódicamente, que puede ser cada año, en compañía de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales, para ver si el ciudadano, el dueño del establecimiento comercial cumplió y si cumplió, hacerle un reconocimiento. Si no cumplió, entonces sí, fiscalización permanente. Y, como hemos dicho aquí, va a llevar tiempo a que permee, que baje este comportamiento, esta forma de ser el que el servidor público sea un auténtico servidor público, que entienda que no debe de extorsionar, que no debe de cometer ningún acto de corrupción. Quiero expresarles que tengo ya indicios de que ya la actitud de los servidores públicos han empezado a cambiar abajo, porque hay un ambiente distinto, ya no se permite la corrupción y además es delito grave.